¿Te habrías imaginado algo así alguna vez o no? Oye, que es linda hoy. ¿Está? Medio rica, cabrío. Sí, te veis tremenda, muy bien. Ya. 25. Es un automóvil, pero no un auto, es un grande. Ponen arriba la cama, horrible. Un cubrecama, un corte de almacuado. Una frazada. A mí tengo todos los dientes, pero más atrás hay. Vuela, vuela. Vuela, 28, y una la tiene mala. Vuela una lancha, es más chiquitito. ¿Qué? No me voy en avión ni en bus, me voy en bus. Tres, treinta y cuatro, bien. Es una fruta, la sal. Con la sal, pila. Con la pimienta. Pimienta, treinta y siete. Las cartas se mandan por él. Correo. Pongo para que no me entre la lluvia al cuerpo. Paragua, parca, impermeable. Rueda, rueda. Cuarenta y tres, no lo puedo creer. ¡Daladro, ladro! Cuarenta y cuatro. ¡Dale! En la playa no aparece nada más. ¡Dale, Javi! Ahí está. En la playa hay el mar. ¡Arena! ¡Arena, cuarenta y cinco! Eh... ¡Impresionante! Estoy escuchando el... ¡Sonido, la voz! ¡Sonido! ¡Cuarenta y seis! Adentro tiene marcar y afuera el chocolate. Eh... ¡Alfajor! ¡Alfajor! ¡Alfajor!